Es brazo derecho la UNIAC en todo movimiento de la Plaza Cultural Santiago. Nos hemos caracterizado por defender y tratar de preservar siempre la peculiaridad de la identidad santiaguera. Hemos batallado por el problema de la racialidad. Nosotros tenemos un trabajo muy serio desarrollado con vista a combatir la discriminación racial. Por ejemplo, la Comisión Aponte, adscrita al Comité Provincial de la UNIAC, funciona desde la cultura. Es decir, la Comisión Aponte aspira a desarrollar una actividad cultural dirigida a la población con ese objetivo, con el objetivo de presentar la inconsistencia de las teorías racistas y la injusticia que encierra la discriminación racial. Como Comisión Aponte, la UNIAC y Santiago de Cuba están haciendo un aporte consustancial al estudio del tema, con esta visión integradora. Nosotros hemos estado discutiendo el problema de la carencia de empleo de los músicos, la calidad de las agrupaciones en los centros nocturnos, la calidad que debe tener lo que se le presente al turismo. Hemos discutido la calidad de la programación televisiva, la calidad de la programación racial. O sea, que nosotros hemos estado siempre en la vanguardia de todo lo que en realidad requiere la cultura cubana. Pero también la UNIAC ha tenido valoraciones sobre el problema de la mujer. Y lógicamente, si tú haces una valoración del problema de la mujer, tienes que valorar a las negras, a las blancas, a las chinas, a las mestizas, a la mujer en su totalidad. Por eso te digo que el haberle puesto a la Comisión racialidad es porque es uno de los problemas fundamentales. Pero que al final, desde la integralidad, estamos tocando tanto en la UNIAC, en la Comisión Aponte, como en la Comisión del Gobierno, como en lo que hacen todas las entidades vinculadas los problemas sociales que afectan a la población santiaguera. Un gran honor llegar a 45 años y sabernos en condiciones de seguir diciendo aquí estamos, aquí está este Comité Provincial como bastión fundamental de la nación cubana, de la cultura cubana y de las expectativas más sagradas del sistema social socialista que nosotros defendemos desde la obra creadora, desde el pensamiento y, por supuesto, desde el respeto y la ética que sentimos por la obra que construimos todos los días. Carlos Fernández y Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana.